Quiero empezar con un artículo que acaba de salir hace unos minutos y se titula El verdadero rostro del sistema de salud cubano y lo escribe Abel Prieto Jiménez y habla directamente de un personaje muy conocido en las redes eufórico, teatral y falsamente conmovido me imagino que estará hablando de otra ola ha utilizado un hecho muy amargo y triste que el Ministerio de Salud Pública está investigando con todo rigor y seriedad la muerte de una niña a causa, al parecer de la aplicación de una vacuna de las incluidas para garantizar la inmunización contra 13 enfermedades algo que se viene haciendo y ampliando gradualmente en Cuba desde 1962 Este individuo se ha valido incluso del infinito dolor de los padres ha politizado sin pudor alguno con sadismo la tragedia tan honda que ha quebrado a la familia resulta particularmente repugnante tal manipulación de la desdicha y de las emociones que suscita desde el cinismo más impúdico este patético clown ha dicho que la herida tan honda sufrida por la familia y compartida por toda Cuba representa el verdadero rostro del sistema de salud cubano ¿Por qué? Bueno, sigue hablando y salta y dice ¿Por qué el ensañamiento contra un pequeño país digno, bloqueado, calumniado que ha hecho lo imposible en las peores circunstancias por garantizar la salud de su pueblo? Hace unos días el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se refería en la ONU a los 28 millones de ciudadanos estadounidenses sin seguro médico ni acceso a los servicios de salud ¿La compasión tan altisonante y entenecedora del referido personaje prestará atención a las víctimas de una situación tan alarmante? No, por supuesto El payaso en cuestión puede ser tan exótico, original, estrafalario y atraer la atención en Cuba y fuera de Cuba pero le falta algo vital para ser efectivamente creíble al menos en nuestro país la auténtica sensibilidad, el sentido ético y el apego estricto, innegociable a la verdad Señores, yo me pregunto ¿Qué sensibilidad? ¿Qué apego innegociable a la verdad? Cuando hace tres días muere una niña en Cuba y el puesto a dedo, Díaz Canel hoy, hoy fue que lanzó una nota de condolencia, de disculpa ni siquiera de disculpa porque no es de disculpa la nota dice aquí está la nota dice dolorosa pérdida de bebé Paloma condolencias a sus padres Minsap investiga y cuida celosamente a otros niños afectados ofende y lastima manipulación política de adversarios nada más importante que un niño para la revolución cubana ok, nada más importante que un niño para la revolución cubana pero la revolución cubana no se ha ocupado de los otros niños no se ha ocupado ni siquiera de darle a los padres una explicación a los padres de esta niña a los padres que están sufriendo los padres que están que acaban de perder a su hija de un año a su hija que les costó casi dos años dar a luz concebir porque no podían y nuestro queridísimo y nunca habían ponderado Díaz Canel dice esto nuestra queridísima Mariela Castro no la mía porque la mía la mía no entra en este tipo de cosas la de verdad dice pone hoy un post lo puso ayer que dice la fiscalía provincial de la capital cubana ha publicado una lista de medidas que serán aplicadas a quienes contribuyan con sus acciones y negligencia a la propagación de enfermedades y yo me pregunto o te pregunto Mariela esas medidas se van a tomar contra el ministerio de salud pública contra el departamento de comunales contra los encargados de que la ciudad de La Habana y casi todo el país de Cuba excepto las cuatro esquinas alrededor de tu casa casi todo el país sea un cochiquero lleno de miren eso miren eso miren como está esa basura miren como está lleno de caracoles africanos lleno de charcos los hospitales asquerosos eso eso se va a tomar en cuenta a la hora de tomar medidas de quien es la culpa quien es el responsable por qué por qué Cuba que en un momento hace unos años llegó a ser supuestamente una potencia médica hoy es un país que no está a la altura ni de Haití que es uno de los países más pobres del mundo cómo es posible que un país como Cuba que en un momento determinado fue un país con una educación gratuita que era un ejemplo de educación para el mundo hoy hoy los maestros en Cuba estén o los futuros maestros en Cuba sean ponme el videito ahí de las futuras maestras en Cuba por favor ahí está ahí lo tenemos ahí viene miren estas niñas miren estas niñas que lo único que están haciendo es discutiendo como pueden discutir con quien niña hasta este momento el video es más o menos normal bueno con un poco de agresividad pero bueno vamos a poner que son cubanas que son del cerro pero miren esta niña ahora en los próximos segundos lo que le pasa ahí viene boom y ya boom y esto páralo 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 y esto esto es el futuro de la educación estos son los futuros maestros en Cuba los que van a formar a los niños ustedes creen creen que con una con un ambiente así se puede formar algo que valga la pena no solo a los que van a formar ellos sino ellos mismos en sí creen que están que están bien formados mire Díaz Canel el amigo Abel Prieto todos cuando el presidente de un país emite condolencias hacia una familia en desgracia tiene que emitir las condolencias tiene que dar las razones cuáles son las razones por las que se cometió este error no solo cuáles son las razones por las que se cometió el error sino quienes son los responsables de este error ofende y lastima la manipulación que ustedes están haciendo de este caso ofende y lastima ver a ese padre que parte el alma en el video llorando como un niño chiquito porque obviamente perdió lo más grande que puede tener un padre en la vida que es su hija ofende y lastima que ustedes todavía piensen todavía crean todavía sean capaces de hacer creer al pueblo que ustedes no tienen absolutamente nada que ver y que probablemente esto sea culpa del bloqueo ofende y lastima que el presidente de un país el presidente de un país sea capaz de salir con una justificación tan absurda por favor Sandy vuelve al videito de los padres explicando lo que le pasó a los niños ponme un pedacito un pedacito ese pedacito es ahí donde está ese padre llorando destrozado para que la gente vea que nadie los llamó a ellos no los llamamos nosotros nosotros no les pedimos que hicieran este video ellos por su propio impulso porque necesitan saber que fue lo que pasó con su hija ellos mandaron este video ponlo Sandy a mi favor gracias aquí en Cuba por una vacuna que se le puso parece que estaba en mal estado no sé no sabemos nadie nos explica nada solamente sabemos que nuestro bebé no está y entonces necesitamos ayuda por favor necesitamos que esos bebés que no fue solamente mi bebé la afectada que están ahora en condiciones extremas en graves cuidados miren como llora ese padre miren como llora ese padre y sobre todo ayuda ayuda que se haga justicia porque nada me va a dar como para nuestra bebé que se haga algo que se haga algo para que esto no suceda más para nadie ustedes creen que aquí alguien está manipulando algo ustedes creen que hay algo que no esté dicho en ese video ustedes creen que hay algo que no sea verdad en las lágrimas de ese padre y de esa madre lo que hay es que darle una medalla a esa mujer que ha logrado para tratar de de hacernos llegar el dolor que siente ha logrado controlar ese mismo dolor y articular un diálogo o un monólogo que se entienda eso señor Díaz Canel no se no se quita con este con esta nota esta nota del ministerio de salud pública que además no aclara absolutamente nada no se consuela a un padre con una nota no se consuela a un padre diciendo cada niño de este país es importante para la revolución señoras y señores hasta cuando hasta cuando vamos a estar aguantando que pasen estas cosas en Cuba y que no pase absolutamente nada hasta cuando vamos a estar aguantando que todo se arregle así de que todo sea mañana dentro de 20 años nos vemos en el próximo video Gracias.